La gente quiere calidad, el gobierno quiere calidad y esto es lo que estamos trabajando conjuntamente. ¿En qué consiste la evaluación, ministro? La evaluación consiste en lengua, matemática y ciencias naturales. Se toma los últimos años, sexto año de la secundaria y sexto de la primaria, de manera sensual, es decir, todos los alumnos, y tercer año de la secundaria y tercer grado de la primaria, de manera muestral, es decir, con una muestra que sea representativa. Es muy importante señalar que esto nos permite, sabemos muy bien a dónde queremos ir, esto nos permite ver dónde estamos parados de modo de poder diseñar, trazar claramente este camino en el que ya estamos. Cabe destacar que la creación del área de calidad con elevación al rango de dirección es una decisión política del gobernador Juan Manzur en busca de darle a los tucumanos la calidad educativa que nos merecemos. ¿Cuándo se van a conocer los resultados? Se estima que van a estar aproximadamente en abril del año que viene.